Este lunes, José Antonio Ocampo, el ministro de Hacienda designado por Gustavo Petro, presentó formalmente el proyecto de reforma tributaria que busca recolectar 50 billones de pesos. En el proyecto se incluyen nuevos impuestos para ciertos alimentos. Principalmente los alimentos grabados serían los ultraprocesados y con alto contenido de azúcar añadido. La propuesta se basa en que la comida chatarra es causante de enfermedades crónicas como la obesidad, diabetes, hipertensión e incluso algunos tipos de cáncer. Basada en una recomendación de la Organización Panamericana de la Salud, el gobierno argumenta la decisión. Finalmente, la siguiente es la lista de los productos alimenticios que cumplen con las condiciones para ser grabados en la reforma. Carne y despojos comestibles, salados o en salmuera, secos u ahumados, harina y polvo comestibles, de carne o de despojos. Embutidos y productos similares de carne, despojos o sangre, preparaciones alimenticias a base de estos productos. Las demás preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre, papas fritas, patacones, chicharrones empacados, snacks o pasabocas empacados, galletas dulces con adición de edulcorante, marquillos y obleas, incluso rellenos y waffles, ponques y tortas, bizcochos, pasteles de dulce, merengues, cacao en polvo con adición de azúcar u otro edulcorante, confites de chocolate, frutas recubiertas de chocolate y otros productos de confitería y repostería y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao, que no sean en bloques, tabletas o barras y que tengan adición de azúcar u otros edulcorantes, artículos de confitería sin cacao, helados incluso con cacao, postres a base de leche incluido el arquipe, manjar blanco o dulce de leche, salsas y sopas y cereales. Finalmente se aclara que a esta lista no se agregarán los embutidos como la mortadela y el salchichón para no afectar el ingreso de los hogares vulnerables.